Saludos mis amados hermanos, hermanas, bienvenidos a nuestro tiempo devocional de la Biblia para todos, hemos llegado a la segunda parte del capítulo 7 en el libro de los hechos, a manera de introducción leímos los primeros 29 versículos, Esteban se encuentra ahora frente al sumo sacerdote y a toda la religión, ha iniciado a mencionando la historia desde Abraham hasta Moisés en nuestro anterior capítulo y va a continuar con su mensaje hasta llegar a Jesucristo, es importante en esta primera parte verificar cómo José hace algunos énfasis en cuanto a José, perdón, Esteban hace un énfasis en cuanto a José, este joven que fue vendido por sus hermanos, aquellos de su misma familia, pero también posteriormente a Moisés, toca el tema de Moisés también llevando este mensaje a su pueblo, pero su pueblo sin querer entender o sin entender más bien que Dios lo había llamado a Moisés para liberarlos, esto obviamente está en el énfasis de la mente de Esteban de conectar e interpretar el Antiguo Testamento de acuerdo a lo que él comprendía en este momento, pero vamos a mirar qué es lo que sucede a partir del verso 30 en el capítulo 7 de Hechos, acompáñenme en la lectura, después de 40 años Moisés estaba en el desierto cerca del monte Sinaí cuando un ángel se le apareció en las llamas de un arbusto que ardía, Moisés se asombró al ver eso, entonces se acercó para ver mejor y oyó la voz del Señor, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, Isai Jacob, Moisés estaba temblando y sintió tanto temor que ni se atrevía a mirar, entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada, he visto que mi pueblo está sufriendo mucho en Egipto, he escuchado sus gemidos, yo bajaré para sacarlos de allí, ahora ven que te voy a enviar a Egipto, a ese mismo Moisés que rechazaron cuando le dijeron, ¿quién te puso como nuestro juez y gobernador? Dios le envió para ser el gobernante y libertador, por medio del ángel que vio en aquel arbusto, así que Moisés sacó al pueblo de Egipto, hizo maravillas y señales milagrosas en Egipto, en el Mar Rojo y luego en el desierto durante 40 años, este es el mismo Moisés que les dijo a los israelitas, Dios les dará un profeta que vendrá de entre ustedes mismos, será como yo, es el mismo Moisés que estaba con nuestros antepasados en la reunión que hubo en el desierto, él también estuvo con el ángel que le habló en el monte Sinaí, Moisés recibió palabras que dan vida y nos las dio a nosotros, pero nuestros antepasados no le hicieron caso a Moisés, lo rechazaron y prefirieron estar de nuevo en Egipto, le dijeron a Aarón, haz para nosotros dioses que nos guíen porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el que nos sacó de Egipto, entonces hicieron un ídolo parecido a un becerro y le ofrecieron sacrificios, el pueblo estaba muy feliz por lo que habían hecho con sus propias manos, pero Dios se volvió contra ellos, los abandonó y los dejó adorar el ejército de dioses falsos del cielo, como dice en el libro de los profetas, pueblo de Israel durante 40 años ustedes no me trajeron ofrendas ni me ofrecieron sacrificios en el desierto, al contrario cargaban la carpa para lavar a Molok y la imagen de la estrella del dios Refán, estos fueron los ídolos que ustedes mismos hicieron para adorar, por eso yo los enviaré más allá de Babilonia, la carpa del pacto estaba con nuestros antepasados en el desierto, Dios le dijo a Moisés cómo hacer esa carpa y él la hizo según el plan que Dios le mostró, nuestros antepasados tomaron posesión de las tierras que les pertenecían a las naciones que Dios expulsó delante de ellos, esa carpa se les entregó en tiempos de Josué y estuvo con ellos hasta el tiempo de David, David contaba con la aprobación de Dios y le pidió permiso para construir un templo donde el pueblo de Jacob pudiera adorar, pero Salomón fue el que construyó el templo, sin embargo el Dios Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas, como dice el profeta, el Señor dice el cielo es mi trono, la tierra es un banquillo para mis pies, qué clase de casa pueden construir para mí, no hay ningún lugar donde yo necesite descansar, recuerden que yo hice todo esto, ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender, siempre se rebelan contra el Espíritu Santo igual que sus antepasados, a cuál de los profetas no persiguieron ellos, mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron, ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles, pero no la obedecen, al escuchar eso se molestaron tanto que se les veía en la cara lo furiosos que estaban, pero Esteban lleno del Espíritu Santo miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, entonces dijo miren veo el cielo abierto y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios, todos empezaron a gritar muy fuerte, se taparon los oídos y se lanzaron contra él, los sacaron empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo, los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo, ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba, Señor Jesús recibe mi espíritu, después se arrodilló y gritó muy fuerte, Señor no le tomes en cuenta este pecado y después de decir esto murió. Mis amados hermanos regresamos brevemente para observar estos principios en el texto, lo primero que podemos mirar es este anuncio de Esteban, esta recopilación de la interpretación que Esteban hizo guiado por el Espíritu Santo para mostrar a estos hombres como ellos se asimilaban a aquellos hombres del tiempo pasado, a sus padres, a sus familiares, aquella generación que desde Abraham hasta ahora miramos Cristo no ha entendido, no ha comprendido, es por eso que Jesucristo exhortaba a los fariseos, a los saduceos, a todos estos grupos religiosos en su manera de interpretar el Antiguo Testamento, ellos debían haber entendido que Jesús cumpliría todas aquellas promesas, sin embargo hoy el Espíritu Santo utiliza a Esteban para decirle al pueblo no lo hicieron una vez más son duros de corazón, duros de servicio y lo que ahora resta simplemente es el juicio de parte del Señor. Querido hermano, querida hermana, es impresionante cómo hay un hombre llamado Esteban que lleno del Espíritu Santo toma la decisión de mirar que el mensaje es más importante que todo lo que él pudo haber sido o sería hasta ese momento. Este mensaje de la palabra debía llegar a aquellos oídos porque también el Espíritu Santo había de compartir con todas aquellas personas lo que era el mensaje que había transformado la vida de estos hombres pero que también transformaría al mundo entero. ¿Cuál es esa condición de Esteban? Ese valor de Esteban hermanos, ese es el valor que debe estar también en nosotros. Qué bueno que se diga de María, de Santiago, de Juan, de Esteban, no lo sé, de cualquiera de uno de nosotros está lleno del Espíritu Santo y no cesa de hablar la palabra, no cesa de comunicar la palabra. Que no nos detenga hermanos la oposición, que no nos detenga quizás el temor, que no nos detenga las personas sino que el mensaje de Cristo sea una vez más expuesto en esta generación que también es una generación como aquella que nos encontramos en ese pasaje. Una generación que tiene de por sí la religión como su manera de conocer a Dios pero una religión vacía, una religión sin espíritu, una religión sin Dios. Que el Señor sea bendiciendo su vida, esto ha sido todo por hoy y realmente junto con esa oración de Esteban rogamos también en este tiempo hermanos por aquellos que no conocen del Señor para que puedan llegar a esta luz admirable que es Cristo Jesús. Si Dios permite nos miraremos en una próxima oportunidad. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video.